Ya se concretó la entrega de casi la totalidad de becas más conectados y se abrió una segunda convocatoria para que puedan inscribirse todos los estudiantes de la UNCA que tengan problemas de conectividad. Prácticamente estamos en un 95% de la entrega de las becas y contentos por haber abierto nuevamente la segunda convocatoria para cubrir todas las becas que nosotros queremos entregar. Es decir que nosotros adjudicamos 600 becas para universitarios y 268 becas para las escuelas preuniversitarias Framework Marte de SQ y la ENEM número 1. Y estamos, bueno, hasta el día 3 de junio va a estar abierta la inscripción a la segunda convocatoria de becas de conectividad del programa Más Conectados. Los chicos muy contentos y muy agradecidos y lo expresan en imágenes, en WhatsApp. Están muy agradecidos por el esfuerzo que está haciendo la universidad. Y bueno, esperamos con esta segunda entrega llegar a la totalidad de los chicos que hoy estén necesitando la conectividad. Más Conectados Más Conectados Más Conectados Más Conectados